En la pista señores ganaderos el lote número 4, lote número 4 es una vaca parida, una vaca parida con una cría hembra señores ganaderos, con una cría hembra que pesó 610 kilos, 610 kilos pesó, 610 kilos pesó este atavo señores ganaderos, es el lote número 4, llegó de cimitarra, la base son 4500 y fue pesada a las 2 y 16 de la tarde, 2 y 16 de la tarde la hora del pesaje de este lote señores ganaderos.